El pasado 13 de noviembre del año 2020, cinco empleados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, o Zapal, murieron en el módulo de desbaste de la planta de tratamiento de aguas residuales del organismo, ubicado en la colonia Santa Croce, al occidente de la ciudad. Según se informó, los obreros fallecieron al inhalar gases tóxicos que emanaron de un derrame de químicos peligrosos que se generó en ese momento. Sin embargo, a más de un año de lo ocurrido, el Zapal no ha pagado una sola indemnización a las familias de los obreros fallecidos. Pero eso sí, se han gastado más de un millón doscientos mil pesos en el pago de abogados para el pleito legal que sostienen contra esas mismas familias. Aunado a esto, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato comprobó que en este caso hubo violaciones graves a los derechos humanos de los trabajadores, mismas que derivaron en su muerte. En consecuencia de la difusión de esta información en recientes días, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, se comprometió con las familias a no dejarlos solos y conminó al Consejo Directivo del Zapal a no evadir sus obligaciones para con sus empleados. Cuando ocurren accidentes como el que hace un año sucedió, no podemos simplemente minimizarlo. Por el contrario, debemos de reconocerlo, respaldar a las familias y aprender de ello para que no se vuelva a repetir. Sabemos que nada va a llevar a llenar el vacío que tiene cada una de las familias. Es doloroso. El perder un ser querido no hay manera que se pueda restituir. Sus familiares, de José Salvador, de Alberto, de Jesús Silva, de Omar Ignacio Martínez Flores, de Víctor Ricardo Griseño Rangel y de Juan Antonio Méndez Rivera, tenemos que hacer el esfuerzo con ellos sobre todo para aliviar un poco su dolor. En este caso, las prestaciones de índole laboral y las cuestiones vinculadas a la determinación de culpabilidad están siendo dirimidas ante las autoridades competentes. Pero ello no impide que este ayuntamiento le solicite al Consejo Directivo como órgano de gobierno del Sistema de Agua Potable y de Alcantarillado de León que no evadan la responsabilidad que tienen ante sus trabajadores y sobre todo ante los familiares de José Salvador, de Alberto, de Jesús, de Omar Ignacio, de Víctor Ricardo y de Juan Antonio. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.